Bueno chavales, Paradox ha estado cocinando muy fuerte y básicamente el nuevo DLC de Victoria 3, Esfera de Influencia, voy a decirlo en español tío, que le den, llega el día 6 de mayo en dos meses, básicamente nos revelan todo el contenido hoy que va a tener el DLC y le vamos a echar un vistazo rápidamente, ahora lo leeremos todo, no os preocupéis, pero básicamente son los siguientes puntos. En primer lugar, bloques de poder, los bloques de poder van a ser una especie de alianzas que podremos establecer de forma totalmente libre con distintos países, no tienen por qué ser alianzas históricas y que básicamente pues representan una serie de acuerdos o de bloques comerciales conjuntos, ¿no? Podremos decir qué valores representan, qué tipo de nombre van a tener, cuál va a ser su escudo, en fin, hablaremos de esto más tranquilamente. En segundo lugar llega la inversión extranjera, la inversión en países extranjeros, podremos construir edificios y podremos invertir en las economías de aquellos países que acepten que lo hagamos, ¿no? Independientemente si son nuestros vasallos o no, si no tendremos que abrirles los mercados. En tercer lugar, contenido regional, una cantidad enorme de contenido regional que se llama el Gran Juego. Esto es un conflicto que existió entre los británicos y los rusos por dominar Asia Central, pues básicamente vamos a tener un montón de eventos, de nuevas entradas de diario, creo que hay alguna mecánica nueva también, ahora lo mencionaremos todo, este vídeo probablemente sea largo, quiero sobre todo terminar este resumen inicial. Los grupos de interés se van a poder agrupar en lobbies, en grupos de presión, que van a tener contenido único y nuevos eventos, y básicamente va a ser que nuestros ciudadanos quieren llevar a cabo su propia política exterior a la hora de realizar inversiones, etc. Y esto, es que esto suena muy loco, tío, vais a flipar. O sea, básicamente estos grupos de interés van a tener una presión sobre la agenda de los gobiernos, sobre las políticas de los gobiernos, y tú vas a poder afectar a lo que hagan estos grupos de interés, estos lobbies en otros países. Obviamente también podrán intentar afectar a los tuyos. Pero, tío, suena mucho a hacer actividades subversivas en los países para hacer cositas, ¿no? Suena muy bien. Nuevas interacciones con los vasallos. Para mí, lo absolutamente clave del DLC es obviamente esto y lo de la inversión extranjera, pero bueno, todo el resto obviamente es súper bienvenido. Nuevas interacciones con los vasallos. Vamos a poder cambiar sus gobernantes, ajustar la cantidad de ingresos que nos tienen que pagar, o incluso controlar su propio mercado, ¿no? Cuánto, qué grado de control les damos sobre su propio mercado. Nueva mecánica, forzar la nacionalización. Esto es básicamente que si tenemos, creo que había algo parecido en Estelarix, si tenemos fábricas, si tenemos industrias en un país extranjero y sentimos, por ejemplo, que pueden estar en peligro, por lo que sea, podemos invadir a ese país para hacernos con estas industrias, ¿vale? Monumentos de bloques de poder. Vamos a poder construir monumentos de nuestros bloques de poder, que hemos hablado un poco antes de ellos, con varios efectos para influenciar a aquellos países en nuestra esfera de influencia. No se me ocurrió ahora mismo qué podría representar un poco esto, la verdad, pero bueno, ya lo veremos. Más contenido histórico. Esto sobre todo para toda la parte regional del contenido del gran juego. Que por ejemplo, he hablado de Rusia e Inglaterra, pero todos los países involucrados en la área, como Persia, van a tener contenido nuevo también, ¿no? O sea, suena un poco como el DLC nuevo del CK3 de Rise to Power o Rise of Power, de que introducen una parte mecánica muy tocha, pero también como contenido regional. Suena muy bien. Bueno, conoce un montón de nuevos personajes históricos que estuvieron relacionados con este gran juego y descubre nuevas ropas, compañías y eventos relacionados con la región. Bueno, chicos, esto absolutamente por el culo. O sea, esto es una realidad histórica de que este ahora mismo es el... Este DLC y el del CK3 tienen un pintón históricamente bueno, tío. Mola mucho. Dice que mañana tendremos un nuevo diario de desarrollo, pero vamos a leer el resto de cositas que nos tienen que contar. Empezando, el arte mola un montón, por el... por el trailer. Voy a mutear la música del Europa 3, chicos. Estoy con el jefe del EU5 también. Es que se vienen muchas cositas, tío. ¡Ay, qué buena época para el Paradox! Vamos allá. Nueva expansión. Un minuto de vídeo. Esta es un titulado de español. Vale, un momentito. Calle un momento. Bueno, como veis aquí, pues se pueden observar mis gustos, chicos, que son básicamente... Es que esto está con zoom, ¿no? No, no sé qué está pasando, perdón. Un segundito. Ahora. Pues básicamente el EU3, música de otakos... Obviamente Chico Percebe también es uno de mis mayores gustos. El League of Legends, los musicales y las monas chinas, ¿no? En fin, vamos a desear un vistazo al vídeo. ¿Sabes cuándo activarás el Windows? Está la calidad al máximo, pero se ve un poco corroso. Bueno, tú lo hiciste. Tú los uníteas en un bloque poderoso. Tío, de los bloques me ha pillado desprevenido, ¿eh? ¿Esto es un pulpo? Me representa. Una ideología. ¿Va a haber ideologías? Hostia, el pulpo, tú la que está liando. No se ha disparado ni una sola... Ni una sola. Vale, es que es expansión sobre la diplomacia, ¿eh, chicos? Solo un problema. Crea tu propio bloque de poder. Juega el gran juego de Asia Central. Eventos, rework del mapa. Tocan mucho el mapa de Asia Central también, ¿eh? Tocan mucho el mapa de Asia Central. Personajes históricos, ropas, eventos... Nacionalizar... Eso. Elementos que tengamos en el extranjero. Compañías, entradas de diario. Grupos de presión de los grupos de interés. Es que en español traducir lobbies a veces es redundante, ¿no? Interacciones con los vasallos. En dos mesecitos, chicos. Bueno, por supuesto, esto individualmente vale 30 pagos, ¿vale? Individualmente vale 30 ñapos. Si... Si no tenéis ni el pase de expansión, ni tenéis el... Si no tenéis ni el pase de expansión, ni el... Ni la granza edición. Con la granza edición, chicos, también os viene incluido esto. Bueno, conseguiré poner esto bien. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Vale, yo creo que más o menos Asia se puede leer. Vale, vamos a leer los últimos detalles. Creo que habrá... Cuando estéis viendo esto, ya está la página de Steam activa. Yo es que tengo acceso temprano y esto está sin actualizar, ¿vale? O sea, supongo que la tenéis actualizado. O sea, que hice echarle un vistazo cuando... Cuando estéis viendo el vídeo, porque es a las 6 de la tarde cuando se revela todo esto. Tenemos distintas banderas. Si no me equivoco, es Corea, Turquía, Japón e Inglaterra, Persia. Y se van repitiendo, ¿no? Pero bueno. En primer lugar, nuevo elemento, ¿no? Competición feroz. Utiliza tu prestigio para convertirte en una gran potencia. Y crea tu propio bloque de poder. Entiendo ahora que vamos a poder gastar el prestigio en algo. ¿O simplemente cuando lleguemos a ser una gran potencia podremos hacer uso de esto? No lo sé, tío. No lo sé. Bueno. Habrá que ir viendo, ¿no? Domino otras naciones en acuerdos diplomáticos para buscar una economía común o objetivos ideológicos. Entiendo, por ejemplo, poder hacer tus bloques comunistas. Mientras promocionas el comercio abierto por todo el mundo. O expandes valores específicos a otras naciones. Entonces, claramente vas a poder hacer aquí la de la Unión Soviética. ¿Vale? Personaliza tu bloque de poder. Escoge la identidad y los principios de tu alianza. Dice Lose Alliance. Esto significa que es una alianza que no es como muy férrea, ¿no? Es una alianza, pues, de un poco más dispersa, ¿no? De elementos quizá no tan específicos, ¿no? Ya sea un grupo que promueva elementos ideológicos comunes, como el Comitern, ¿vale? O un bloque económico que trate de hacer una integración del mercado, como la Zolverin. O podemos pensar, obviamente, en la Unión Europea, ¿no? Podrás personalizar los colores y los emblemas de tu bloque. El gran juego. Esto es un poco lo que hemos mencionado, ¿no? Nuevos eventos, entradas de diario, decisiones inspiradas por la rivalidad rusa y británica en Asia Central. Y un nuevo objetivo. Lo de un nuevo objetivo, yo entiendo que es un nuevo objetivo inicial de la partida. O sea, como los que teníamos de dominación, ¿no? De ser una hegemonía, de que sea un tutorial, etc. Yo entiendo que con nuevo objetivo se refiere a eso. Puedes jugar como cualquier de los países de los poderes centrales del conflicto, incluyendo Persia o Afganistán. Y tenemos nuevos elementos destacados del mapa para todos aquellos intereses compitiendo en esta frontera entre imperios. Bueno, inversión extranjera. Invierte en el desarrollo económico de países fuera de tu influencia directa. Obteniendo beneficios de su éxito financiero. Tío, solo con esto es que países como Países Bajos, como España, como los británicos, son muchísimo más interesantes de jugar, tío. Porque es que ahora son países con los que jugabas y no interactuabas nada, tío. Es que creo que no voy a tocar el Victoria 3. Creo que no voy a tocar el Victoria 3 hasta que salga este DLC. Es muy loco, tío. Bueno, nacionalización, empieza una jugada diplomática para tomar control de aquellos elementos económicos que tengas en otro país y evita que tus riquezas se vayan, ¿no? Se vayan, básicamente. Entiendo también que esto lo podremos hacer dentro de nuestro propio país, o sea, de manera defensiva. Quiero decir, imaginaros que Inglaterra nos ha construido unas plantaciones bananeras en nuestra República Bananera. Podremos decir, vale, gringos out of my home y darles de leches, ¿no? Entiendo. O sea, porque aquí nos habla de eso, de tomar tus recursos que estén en territorio extranjero, pero no hablan de echar a las potencias que estén invirtiendo en tu país, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Interacciones con vasallos, ajusta los pagos de tus vasallos y protectorados y lidia en sus políticas internas y mucho más. De esto también tengo muchísimas ganas de ver en qué acaba cristalizando todo esto. Bueno, los lobbies, los grupos de presión, ¿no? Grupos de interés domésticos perseguirán objetivos de políticas en el exterior, ¿no? Promoviendo relaciones amistosas con algunos países y hostilidad con otros. Tío, el juego va a estar mucho más vivo también gracias a esto, ¿no? O incluso influencia el desarrollo de lobbies amistosos en otras naciones. Mola, mola, mola. Monumentos de bloques de poder. Esto habrá que ver cómo es personalizable, son, etc. Construye monumentos majestuosos para enfatizar la influencia de tu bloque y la dominación sobre eventos mundiales. Nuevo sabor histórico. Nuevos personajes históricos y compañías principalmente centrados en el contenido del gran juego. Así como eventos, nuevas entradas de diario, contenido relacionado con los lobbies, nuevas ropas y arte de eventos. Y aquí no acaba todo, chicos. Siguen las buenas noticias y es que hay un DLC gratuito que podéis descargar ya mismo. Podéis ir a descargar ya el DLC gratuito, que es un DLC cosmético de trenes. ¿Vale? Un poco random, ¿vale? Pero es gratis, chicos, y lo podéis ir a descargar Steam ya. Creo que se llama Bonus Pack de Trenes. No se han rayado mucho con el nombre, pero lo podéis ir a descargar ya. Y aquí tenemos un trailer. DLC gratuito. Y ahí vemos un tren, ¿no? Haciendo de las suyas. Trenes, trenes. Y más trenes, ¿no? Ya disponible. Pues muy bien, chicos. Los trenes son el planeta de Gran Bretaña, John Bull, que está en Estados Unidos. Sajonia, que está en Alemania. Cherepanov, en Rusia. Le Continente, en Francia. Y luego tenemos otros de medio siglo. El GnR Stirling, de Gran Bretaña. El Júpiter, de Estados Unidos. El Sudbach, clase 23, de Alemania. Austria, el clase G, de Rusia. Y el 120, West, de Francia. Pues muy bien, chicos. Y de descargarlo, que, como digo, it's free. Poco más que decir, chicos. Disfrutad del anuncio. Estoy muy contento, tío. Muy, muy contento. Mola mucho. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.